Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es usted? Excelente, fantástico. Si se lo cuento no me lo va a creer. Qué bueno. Ahí ya empiezo a cerrar una venta. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer siempre el resumen de lo que hemos estado platicando. Y vimos lo que es el año pasado, perdón, la clase pasada, el día de ayer, de la escala de valor. Empezamos a ver un poco sobre, ¿cómo se llama? Valle Personas. Así que, buenas noches, Flor. Bienvenida. Vámonos a la diapositiva. Estábamos viendo esto, ¿verdad? Estábamos viendo la escala de valor. Y aquí tenemos, y dijimos el día de ayer, que el marketing digital básicamente se basa en esto. ¿Sí? En su mayoría se basa en esto. Es decir, empezamos con un lead magnet o un low ticket para luego vender el medium ticket. La idea del medium ticket, o sea, la idea de esto es que el prospecto vaya escalando poco a poco hasta llegar al super high ticket. Pero, hay un detalle bien importante, o bien interesante, es que la mayoría se queda aquí. Y aquí realmente es lo que ocurre en negocio, en esto de acá. Porque son pocos los que suben acá y muy pocos los que suben aquí arriba, en el super high ticket. Entonces, dijimos el día de ayer que la idea del freebie, o el del freebie es crear un lead magnet, es decir, un marketing de atracción para que la gente empiece a probar, ¿verdad? Empiezo a probar y de repente comienzo a tener confianza, porque eso se trata de confianza. Para luego ofrecer el low ticket, ¿sí? El low ticket. Y luego, pues nos vamos a un medium ticket. Ahora bien, hay algo interesante, que hay muchas empresas que no solo venden un medium ticket, sino que venden varios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que me compraron el medium ticket y dijeron, ok, me gustó, recibí lo que ellos dijeron. Si es posible, más. Y de repente sacamos otro medium ticket. Dijeron, ok, me gustó esta experiencia, voy a comprar esta otra. Y así van sacando varios medium tickets. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio sobre amplitud y profundidad? Pues más o menos es esto de acá. ¿Sí? Amplitud y profundidad de producto y servicio. Esta es la amplitud. Lo vemos acá, son cinco escalones. Y profundidad sería hacer varios medium tickets. ¿Sí? Amplitud y profundidad. En este caso, el servicio o producto. Ok. Dígame. Una cosa. Este, digamos, los cupones que venden como en Coupon Club, ¿en dónde estarían situados? ¿En Long Ticket o en Freebie? El cupón. El cupón es un lead magnet. Es un lead magnet. Aquí el cupón es un lead magnet. ¿Para qué? Porque yo quiero que mi cliente pase de recibir el cupón a gastar el cupón. Entonces me voy a un low ticket. O de repente puede ser un medio ticket. Dependiendo de la estrategia de marketing. ¿Sí? Dependiendo. Y ya ahorita justo me dio en el punto, porque eso es lo que vamos a hablar ya. El lead magnet. ¿Sí? Eso es lo que viene ahorita. Ah, pero antes. Antes vamos a ver un par de la mitad bien interesante, que es sobre marketing estratégico. Que es una metodología de competencia en el mercado. Es decir, ¿cómo voy a competir yo en el mercado? Necesito estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias de campaña de marketing digital? Especialmente para Facebook son estas. ¿Sí? Y o inclusive estas se pueden ocupar también en Google Ads. El primero es local geográfico. Es decir, si yo tengo un local geográfico donde vendo mi producto o doy mi servicio, es un tipo de estrategia. ¿Sí? Porque hay de repente servicios y productos. Que no tienen un local geográfico. ¿Sí? Por ejemplo, hoy con la pandemia salieron un montón de restaurantes en línea. No sé si se fearon. Y de repente yo me tomé la tarea de, mira, ¿dónde están ubicados? Fíjense que no, solo hacemos la comida y la repartimos. Y la publicidad muy bonita y todo, ¿verdad? Pero no tienen un local físico. Venden la comida en línea. Así de sencillo. A través de redes sociales y marketing digital. Otra, pueden ser diferentes perfiles del buyer persona. ¿Sí? Bueno, pero regresando antes de tocar ese tema. Terminando este. Como les decía, por ejemplo, un e-commerce. Un e-commerce no necesariamente tenga un local físico. ¿Sí? Sino que, por ejemplo, Amazon. Amazon, que yo sepa, no tiene tiendas. Que yo sepa. Walmart sí tiene tiendas. ¿Verdad? Y así podríamos mencionar diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, un e-commerce no necesariamente tenga que tener un lugar físico. No necesariamente. ¿Ok? Ay, ay, ay. Entonces, regresando otra vez. Hoy sí. Diferentes perfiles del buyer persona. Ese es otro tipo de estrategia. ¿Para qué? Para ir a diferentes segmentos de un mercado. O micro segmentos de un mercado. ¿Sí? Es otra estrategia. Segmentación profunda. Es decir, una segmentación un poco más compleja. Para llegar a cierto tipo de personas. ¿Sí? Obviamente, todo lo que estoy hablando acá. Va a depender del tipo de producto o servicio. Porque no necesariamente, por ejemplo. Una segmentación profunda me va a servir. Para vender, por ejemplo, lo que estábamos hablando ayer. No sé si fueron ustedes o del grupo anterior. El bakery, la panadería. ¿Sí? No necesariamente una segmentación profunda. Puedo ocupar, por ejemplo, diferentes perfiles de buyer persona para un producto así. ¿Ok? Otra competencia de campañas. Es decir, yo creo varias campañas en simultáneo. A ver de cuál de todas esas me funciona más. Y aquí yo puedo combinar. Esto es lo interesante. Que estas estrategias son combinables. Es decir, yo puedo poner una campaña de local geográfico. Con diferentes tipos de buyer persona. Una segmentación profunda. Y una competencia de campaña. ¿Sí? Que ya vamos a ver detalladamente eso. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer así dibujitos para que entendamos mejor. Diferentes lead magnets. Esta es otra. Es decir, yo puedo crear campañas con diferentes lead magnets. ¿Ok? También puede ser una landing page. ¿Ok? Una landing page versus mensaje. A veces puede ser una landing. A veces puede ser un mensaje. ¿Cuál conviene más? ¿Ok? Otra. Estrategias de retargeting. Estrategias de retargeting. Porque pueden haber varias estrategias de retargeting. Dependiendo del funnel de ventas. Puede ser una para el TOFU, MOFU o BOFU. Que esto lo voy a explicar. Ya ahorita. Después de ver lo que veamos ahorita. Cuando veamos el funnel de conversión. Voy a explicar esto de acá. El MOFU, TOFU y BOFU. Y la estrategia que yo le llamo el bazookas. El bazookas. Ahora bien. Para todo eso nosotros necesitamos un lead magnet. ¿Qué es un lead magnet? Como está en el dibujito ahí. Un magneto para atraer prospectos. Y empezamos con el freebie. ¿Sí? Un freebie. Aunque. Ojo con esto. Aunque hay empresas. Que el lead magnet puede ser un low ticket. Dependiendo lo que esté vendiendo. Y dependiendo la segmentación del mercado. Ojo con eso. Porque eso también puede suceder. Dependiendo del segmento de mi mercado. Así va a ser lo que yo voy a utilizar. A veces me voy comiendo un freebie. A veces yo puedo lanzarme un low ticket. Y de vez en cuando puedo hacer un medium ticket. Dependiendo. Dependiendo. ¿Ok? Pero poco a poco vamos a ir armando el muñeco. Vamos a ir viendo. A lo que me refiero. A esto. Ahora bien. Le voy a explicar un detalle bien interesante. Con todo eso. Y le voy. Mi experiencia personal. Cuando yo inicié. Ya hace algunos años. En la parte de marketing digital. Yo llegué a confundirme bastante. ¿Por qué? Porque unos decían. Es que el Bayer Persona. Aquí. Que no sé cuánto. Y de repente. Yo hacía campañas con Bayer Persona. Y no me funcionaba. Así de sencillo. Y después me decían. No. Es que segmentación profunda. Ok. Y aplicaba técnicas de segmentación profunda. Y tampoco me funcionaba. Luego. De tanto probar. Me di cuenta. De que no hay. Un. Una estrategia única. ¿Sí? Porque los que han tomado ya cursos. Se van a dar cuenta. O se han dado cuenta. De que de repente. Te dicen una cosa. Y otro dice otra. Y otro dice. Una tercera cosa distinta. Y uno se queda. Entonces. ¿En cuál me tengo yo que basar? Entonces la respuesta es. Depende. ¿Sí? Depende de tu prospecto. O sea. El Bayer Persona. Y depende del sector. Y producto. Y servicio. Que se esté ofreciendo. ¿Sí? Porque lo que funciona para uno. No necesariamente. Funciona para el otro. ¿Sí? Entonces. Eso depende. Entonces. Llegué a esa conclusión. Después de probar. Por un buen rato. Y por un buen rato. Ver que no. No funcionaba. Y que de repente. Comenzaron a funcionar. En unos. Y en otros no funcionaron. Entonces. Hasta ahí llega la conclusión. De que. Es. Necesario la combinación. O sea. Depende. Como decimos. En ventas. Dependiendo el sapo. La pedrada. ¿Sí? Así va a ser. Dependiendo lo que estemos vendiendo. Así va a ser la estrategia. De campaña. Que vamos a ir utilizando. ¿Ok? Entonces vamos a los lead magnets. Estos solo son algunos. Que quizás la mayoría son los que ocupan estos. Aunque usted puede inventar sus propios lead magnets. O pueden haber más de los que aquí los tengo. Pero esos son algunos. Por ejemplo. Un webinar. Un webinar puede ser un lead magnet. Una masterclass puede ser un lead magnet. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno. Un webinar por lo general es un evento programado. ¿Sí? Para tal día. Tal hora. Y por lo general. Hay varias gente. ¿Sí? ¿Cuánta gente puede haber? Uf. No sé. De cinco personas. Hasta cien personas. Yo he asistido webinars que hay más de doscientas personas. Trescientas personas. ¿Verdad? Ahora bien. La masterclass. La masterclass. No necesariamente tenga que ser tanta gente. Sino que de repente. Con una sola persona. Puedo yo hacer una masterclass. Para que vea la calidad. ¿Sí? De lo que yo estoy ofreciendo. También puedo hacer un checklist. ¿Sí? Un checklist. Es decir. De repente viene. Y yo quiero. Por decir algo. Vendo insumos de panadería. Y yo puedo poner un checklist. ¿Qué necesito para hacer mi empanada? Por decir algo. Puedo hacer un checklist. Una receta. ¿Verdad? Un training también. Por ejemplo. Puede ser algún gimnasio. Puede haber un training. ¿Ok? Puede suceder un training. En un gimnasio. Puede pasar este. Por ejemplo. Una casa. ¿Sabe quiénes daban eso bastante? Eran los de. Tecuando. Tarate. Tecuando. Daban un. Una. Un training. Gratis. Plantillas. También puede ser. Plantillas. Es decir. Obviamente descargable. ¿Verdad? Una guía. También una guía. Una guía. Para hacer tal cosa. ¿Verdad? Para hacer un pastel. ¿Verdad? Una guía para hacer un pastel. Un ebook. También. Aunque un ebook. Como les decía yo. El día de ayer. No sé si se lo decía a ustedes. O. A otro grupo. Un ebook. En. Marketing digital. No significa que sea un libro. De 60, 50, 100, 200 páginas. No. 15 páginas. Ya es considerado un ebook. 10 páginas. Es considerado un ebook. 20, 25 páginas. Es considerado un ebook. ¿Sí? Dentro de lo que es marketing digital. Curso gratis. También yo puedo dar un curso gratis. ¿Sí? Como lead magnet. Congreso online. También puede ser un congreso online. Puede ser un lead magnet. Informes o estudios. Sí. Depende de lo que esté vendiendo. Obviamente. Informes o estudios. Casos de éxito. Dicho sea de paso. Esto. Esto de acá. Vende un montonazo. Casos de éxito. Como no tienen idea. Se le llama también prueba social. ¿Sí? Prueba social. Es decir. Gente que está contando. Lo que sucedió. El éxito que tuvo. Al adquirir el servicio. O el producto. ¿Sí? Que sí le funcionó. Le gustó. Lleno su expectativa. Y está contando pues. El caso de éxito. ¿Quiénes ocupan mucho eso? Eso pues. Una infinidad de. Una infinidad de gente. Doctores. Abogados. Cirujanos. Los cirujanos son. Híjoles. Espectaculares. Para mostrar casos de éxito. El antes y el después. ¿Verdad? Que de repente. Levantamiento de senos. Liposucción. ¿Cómo se llama? Los labios. La bruclastia. Algo así se llama. ¿Cómo? Por ahí mencionaron algo. Sí. Entonces. Los cirujanos plásticos. Son. Fantásticos. Para eso. Fantásticos. Para el caso de éxito. Este. ¿Quién más hace casos de éxito? Bueno. Hay un montón de gente. Los. ¿Sabe quiénes más también son buenos para casos de éxito? Son. Eh. Los. ¿Cómo se llama esto? Los que venden por red. Multinivel. Son fantásticos para casos de éxito. Muy buenos. Este. Audios. Audios. Ok. También. Prueba gratis. Sí. Prueba gratis. De algún producto. De algún servicio. De una aplicación. Puede ser una prueba gratis. Un trials. Es decir. Eh. Por ejemplo. Eh. Canva. Pues tiene su versión gratis. Y ahí te está. A cada rato. Bombandeando. Mira. Puedes comprarle a tal cosa. Treinta días gratis. Te da. Con todas las herramientas de Canva. ¿Para qué? Para que uno se acostumbre. O de repente. Eh. Dicen. Bueno. Inclusive hasta el. Hasta el cable. Cuando uno dice. Agarra tu velocidad de internet. Y que no sé qué. Que no sé cuánto. Te le damos. Tres meses gratis. No sé qué. ¿Verdad? Cualquier cosa. Bueno. Este. Cupones y descuentos. Esto se da mucho en los e-commerce. Cupones y descuentos. También hay ciertos tipos de servicios. Puede ser también. Eh. Un gimnasio. ¿Sí? Puede tener un cupón. Eh. Consultas. Consultas. Por ejemplo. Los abogados. Pediatras. Doctores en general. Eh. ¿Qué más? Etcétera. ¿Verdad? Coachings. Puede ser consulta gratis. Auditoría. Si las auditorías. Puede ser quien da una auditoría. Auditoría gratis. Bueno. Un contador. Perfectamente puede ser la auditoría gratis. Un experto en marketing. Te puede hacer una auditoría gratis. Sobre cómo está tu marketing. Si un experto en. En producción. También. Puede ver. Ok. Auditoría gratis. Donde. Hay ahí. Este. Problemas en producción. Ok. Este es el problema que tenés. Y está la solución. ¿Verdad? Y ahí está la venta después. Cuestionarios o test. También. Cuestionarios o test. Sorteos y concursos. Sorteos y concursos. Talleres. Si de repente alguien vende insumos para piñata. Por decir algo. Y de repente va a ir a un taller. ¿Cómo hacer una piñata? Calculadoras también. ¿Sí? ¿Quién da calculadora? De repente. Hay quien que diga. Ok. Vamos a. Calculadora. ¿Para qué? Calculadora para calcular el peso ideal. Por ejemplo. ¿Sí? Que hay. Calculadoras para calcular el peso ideal. Existen. Calculadora para calcular el salario. O sea. Me voy a ganar tanto. Pero ¿cuánto será mi retención? Etcétera. Kit de herramientas. También. Un kit de herramientas puede ser. Por ejemplo. Un ebook. Más una plantilla. Más. ¿Qué más podría ser? Más un podcast. Un audio. Es un kit de herramientas. Ok. Lista de recursos también. Predicciones. Y cuando hablo de predicciones. No necesariamente estoy hablando del tarot. O que le van a leer el futuro. No. No necesariamente. Puede ser por ejemplo. Alguien que esté vendiendo cursos. De cómo invertir en la bolsa de valores. De repente dice. Esta es la. Mi predicción de esta semana. Que. Tantos. Estos. Estas. Este. Empresas. Va a subir o va a bajar. Dependiendo cómo esté el mercado. Bla, bla, bla. Ahí está una predicción. Y de repente la gente dice. Bueno. Vamos a ver si es cierto. Si le pega la predicción. Ya generó confianza. Ya la gente va a pensar. Dijo. Ok. Voy a invertir en el curso. En el low ticket. ¿Verdad? Porque si me. 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 Ofertas especiales. También puede ser. Descuentos por reserva anticipada. Esto. Lo. Usan mucho. Los. Los hoteles. Lugares así. Pero. Restaurantes. Por ejemplo. El de Cameron. ¿Verdad? Hoy. Que va a estar de vacaciones. Y me imagino que eso va a estar a reventar. A sacar un. Un. Alguna. Este. Promoción. Así. De este estilo. Pista gratuita de un libro. Por ejemplo. Estoy vendiendo un libro. Y digo. Ok. Voy a permitir. Que la gente vea los primeros dos capítulos. O por el primer capítulo. ¿Para qué? Para que la gente se enganche. Y me compre el libro. Envío gratis también. Si. Un e-commerce. Envío gratis. Guiones o scripts. ¿Sí? Por ejemplo. Estoy vendiendo un curso de ventas. Y de repente. Yo puedo decirle. Mire. Si usted ocupa este script. Va a generar mayor. Mayor venta. Y de repente. Usted lo ocupa. Es cierto. Funciona. Ya. Comienzo a pensar yo. En cómo comprar el curso de ventas. Por decir algo. Grupo de Facebook. También puede ser un lead magnet. ¿Por qué? Dependiendo de lo que usted esté vendiendo. ¿Sí? Porque hay grupos de Facebook. Que son cerrados. Si son cerrados. Por ejemplo. Un grupo de Facebook. Para emprendedores. Si. Un grupo cerrado. Y se puede ser un lead magnet. ¿Por qué? Y los emprendedores. Va contando su historia. Va contando. Mira. Dándose consejos. Ellos mismos. ¿Verdad? Entonces. A alguien que está. Es prospecto. Un emprendedor. Le va a interesar eso. ¿Verdad? Y de repente. Entre los mismos emprendedores. Pueden decir. Mira. Ya tomaste el curso tal. ¿Ah? O. O el dueño del grupo. Comienza a ofrecer los cursos. ¿Verdad? Etcétera. No sé. Retos. También puede haber un reto. Por ejemplo. Reto de pérdida de peso. ¿Verdad? O retido. El reto de. Aumento de masa muscular. ¿Verdad? Puede haber un reto. Un grupo de telegram. También puede ser. Parecido al del grupo de Facebook. O información bastante profunda. ¿Sí? Pero buenísima. Y profunda. Y información profunda. No necesariamente. Tiene que ser solo en PDF. Puede ser una landing page. Con buena información. Puede ser un video. Con muy buena información. Pero que sea profunda. Es decir. Que el cliente diga. Que buenísimo está esto. Yo quiero comprar esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta chicos? Preguntas. Preguntas. Uy. Aquí me levantaron la mano. Quiero ver. No hay problema. Vamos a ver acá. Aquí está. Buenas noches. En realidad. En Estados Unidos. Existen. Tiendas inteligentes. De Amazon. Ok. Sí. Sí. Ok. Está bien. Muy bien. Sí. Ya me acordé. Tiene razón. Pero esas son nuevas. Creo que están en San Francisco. Que uno ni siquiera. Pasa por el cajero. Sino que uno a la vez. Sale por la puerta. Y cuando sale por la puerta. Ahí la cubran en la tarjeta de crédito. Ya me acordé. Es cierto. Pero eso es nuevo. Es nuevo. Es una tecnología. Que lo están probando. No. Todavía no he tomado la asistencia. Ya lo voy a hacer. Gracias por recordarme. Va llegando Carlos. Excelente. No hay problema David. Perfecto. Este. Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Edwin. Díganos. Con respecto a en e-book y pdf. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Me repite. ¿Entre cuál? Entre el e-book y el pdf. Ah. El e-book. Este. Cuando hablo de pdf. Puedo estar hablando de un montón de cosas. No necesariamente de un e-book. Puedo ser una sola página. O una guía. O un mapa. Sí. Una sola página. Cuestionario. En pdf. También puede ser. Plantillas. Inclusive en pdf. También puede ser. O sea. Cuando hablo pdf. Me refiero que incluye un montón de cosas. En cambio el e-book. Es específicamente e-book. Y el e-book. Puedo descargarlo. A través del pdf. Obviamente. O a través. O puede ser un libro en línea. También puede ser. No necesariamente un pdf. Sino que solo lo puedo leer en línea. Porque hay formatos que así funcionan. Y no lo puedo descargar. Pero sí lo puedo leer en línea. ¿Sí? No sé si queda contestada la pregunta. Excelente. ¿Otra pregunta? Antes de pasar. La lista de asistencia. ¿Nadie tiene más preguntas? Ok. Vamos a ver. Ah. Antes que se me olvide. Fíjese que me hablaron. Ahí en inglés corporativo. Y me comentaron. Que hay muchos que no han hecho. El examen 1 y 2. Estas alturas ya lo tenían que haber hecho. Entonces. Acordémonos que este es un curso auspiciado. Por INSAFOR. INSAFOR tiene ciertas reglas. Y entre ellas. Pues es eso. Porque tenemos que ir al día. Con los trabajos de la plataforma. Y uno de ellos. Pues es el examen. Este. Es importante que nos pongamos al día. Es importante que nos pongamos al día. Si alguien tiene algún problema. Por el cual no lo ha podido hacer. Entonces contáctenos. Ya sea aquí en el WhatsApp del grupo. O directamente con Paola. Que creo que es la encargada. Si me equivoco. No lo ha podido hacer. Por favor. Si tienen algún problema. Háganoslo saber. Porque si es importante. Que todos estemos al día. Con los exámenes. Ahorita. Solo es el examen 1. Y el examen 2. De hecho lo hemos estado desarrollando. Desarrollamos el 1. Y desarrollamos el 2. El día lunes. ¿Verdad? Entonces es importante. Que nosotros. Estemos al día con eso. Si tiene alguna. Además que la plataforma. Es bastante amigable. En el sentido de que. Bueno. Yo también fui alumno de inglés corporativo. Les cuento. Solo que fue en clase de inglés. Fui a aprender inglés. Eso fue el año pasado. Ahí por la. Cuarentena. Estábamos en cuarentenados. Tomé varios cursos. Entre ellos. Pues fue el inglés. Aquí fue el inglés corporativo. Entonces. Yo. Pues ya pasé por eso. La plataforma es bien amigable. No es tan compleja. No es tan complicada. Si uno se equivoca. Puedo volver a hacer el examen. Si no me equivoco. Así es. Según tengo mi memoria. Me imagino que eso no lo han cambiado. Entonces. Les animo pues. Que por favor. Lo. Lo. Se pongan al día. Los que no han hecho el examen 1. Ni el examen 2. Porque es muy importante. Me están diciendo que es una buena cantidad de personas. Así que hagámoslo. Yo sé que el examen. Pues uno lo puede hacer en cualquier momento. Pero. Como les decía. Pues como es una. Un. Un. Un curso. Auspiciado por Insafor. El Insafor. Tiene ciertas reglas. Ciertas reglas. Entonces Es importante pues que Podamos nosotros hacer Eso, ¿verdad? Compartiré la idea De esta semana, así como lo hizo la pasada Usted está hablando de las diapositivas Claro que sí, voy a compartir Las diapositivas que hemos estado viendo, aunque Yo las he unido Estaban así como en continuación todas Desde la primera hasta la que estamos viendo ahorita Pero sí, se las puedo mandar, no hay ningún problema De hecho, se las mandaría Si no es ahora, mañana Se las mandaría Lo que hemos estado viendo, o A más tardar el día viernes, porque para que vayan También las del día de mañana Las del día de mañana Mañana jueves, sí, se les estaría Mandando quizás viernes Así todo completo Y eso sí les va a ir Todo, del principio Ok, pero para que lo tengan Ahí No sé si alguien tiene Problemas para hacer el examen Ponerse al día ¿Alguien tuvo o tiene algún problema? ¿Algún impedimento? Si no, pues No, Jennifer, ahorita va a pasar lista Si no Si no hay ningún impedimento Entonces, por favor, pues así Les suplico encarecidamente Que pongámonos al día con los exámenes Y el día viernes Pues queda para que hagamos el examen Número tres De esta unidad De la sección número tres Bueno Vámonos ahorita a la lista de asistencia Rapidito Ana Graciela Presente Ana María Presente Gracias Brian Hola, buenas noches Luis, presente Buenas noches Carlos Presente, licenciado Buenas noches Buenas noches Claudia ¿Dónde está Claudia? Ok Cristina Presente Muy bien Daniel Edgardo Presente Excelente Buenas noches Buenas noches Daniel David y Manuel Presente Muy bien David Leonel Hola Presente Perfecto Delmi Hola, buenas noches Presente Buenas noches Edwin Josué Presente Muy bien Eric Eric No está Eric Vamos a ver Ahí está Presente Eric Una pregunta Esto estuvo el día de ayer Yo recuerdo haberlo visto O no No estuvo ayer No Ok Ok Vaya Vamos a ver Un momento Fátima Buenas noches Presente Fátima Juliana Sería ¿Verdad? Sí Excelente Fátima Leticia Presente Bien Flores Esmeralda Presente Guadalupe Rosalí Guadalupe Presente Jennifer Presente José Luis José Luis ¿No está José Luis? Buenas noches Presente Ok Si estaba Por aquí Carla Buenas noches Buenas noches Leticia Buenas noches Presente Buenas noches Mónica Buenas noches Presente Buenas noches Rebeca Buenas noches Presente Buenas noches Rosa María Buenas noches Ok Salvador Presente Buenas noches Muy bien Wendy Presente Gracias licenciado Perfecto Y Yancy No está Yancy Ok Perfecto No hay problema Eric Excelente Vaya Ok Vamos a continuar Donde nos quedamos Que fue aquí En el Leap Magnet Y vamos a desarrollar Las diferentes Estrategias ¿Verdad? Vamos al pizarrón El pizarrón Deportivo Y vamos a ver La primera estrategia Que teníamos aquí en el listado Es el local geográfico Aquí no hay mayor cosa Que poder Hablar ¿Verdad? Sino que simplemente Uno puede Por ejemplo Determinar Qué tan grande O qué tan pequeño Es el alcance De mi campaña Supongamos que este Es el local del cliente ¿Sí? Este es el local del cliente Entonces yo puedo decir Ok Yo quisiera Que Todos aquellos Que habitaran Por decir algo A cierta Cierta Eh Cierta área Cerca de donde está Mi cliente Vieran Mi anuncio O de repente Usted sabe que hay Ahí Alguna competencia Entonces de repente Usted puede delimitar Quiero que en esta área Se vea mi anuncio Menos Menos En esta área En esta área Y en esta área ¿Sí? En estas áreas Que están en rojo No se va a ver mi anuncio Sino que se va a ver Solo en aquello Que está aquí En la circunferencia ¿Verdad? Menos Menos Estas áreas Están aquí en rojo Entonces esta puede ser Una estrategia ¿Por qué? Porque uno ya detectó Ah, aquí está la competencia ¿Verdad? Entonces Le voy a colocar acá Para que la competencia No vea mi anuncio ¿Sí? Y no sepa Que estoy haciendo Esa puede Esa es una de las estrategias Otra de las estrategias Puede ser Que de repente Ok Yo tengo Aquí Mi Mi cliente Y que se ve acá Pero también me interesa Clientes que habitan En ciertos sectores Uy Para el otro A ver Clientes que habitan En ciertos sectores De la ciudad Por ejemplo De repente Un cliente Que habite Acá ¿Verdad? O de repente Por acá Aquí cerquita ¿Y por qué me interesa esto? Porque de repente Quizás cuando va al trabajo Entonces tiene que atravesar Este lugar ¿Sí? O de repente Va a algún lugar Y tiene que atravesarlo Entonces me interesa Eso Es A esto me refiero Con estrategias De negocio Local ¿Verdad? Geográficamente local Entonces este es mi cliente Y yo puedo utilizar Todo este tipo de estrategias Y ojo con esto Que yo las puedo combinar Yo las puedo combinar Vamos a ver A la siguiente Otra estrategia Que yo puedo utilizar Diferentes perfiles Del buyer persona Ya vamos a verlo Del buyer persona Por cierto Entonces yo de repente Tengo En Facebook Tenemos lo que es La estructura es Sí De la siguiente manera Una campaña Luego yo tengo Grupos de campaña ¿Sí? El grupo Tengo el grupo uno El grupo dos El grupo tres El grupo cuatro El grupo cinco Grupo cinco Ahora bien Ahí está Estamos bien Ahora bien A cada uno de estos A cada uno de estos Yo le puedo crear Cinco Seis Anuncios ¿Sí? Cinco Seis anuncios Para no poner Tanta línea ¿Sí? Cinco Seis anuncios A cada uno De los grupos De campaña ¿Sí? Y le puedo poner Cinco Y aquí puedo cambiarlo ¿Verdad? Por ejemplo Aquí en este grupo Le puedo poner Cinco videos Aquí puedo poner Uy Permítame Y aquí Zoom Me está interrumpiendo Aquí puedo poner Cinco artes Aquí puedo poner De repente dos videos Y tres artes Y de repente aquí puedo poner Tres videos Y dos artes Y aquí lo pueden ir combinando como yo quiera Aquí solo puedo poner por ejemplo Un video Y cuatro artes Ok Ahora bien, aquí yo puedo combinar Aquí yo puedo combinar ¿Y el qué es lo que puedo combinar? Bueno Aquí yo podría combinar A cada uno de estos hacer Este Por ejemplo Persona geográfica ¿Sí? Ir Haciendo ciertas variaciones En lo que es Cada uno de estos grupos de campaña ¿Ok? Hacer ciertas variaciones A ver cuál de estos videos Y estos artes funcionan ¿Sí? Ahora bien También yo puedo hacer una combinación Yo podría hacer varias campañas en simultáneo Esto solamente puede ser una campaña Yo puedo poner cinco campañas en simultáneo Con cinco anuncios Cinco grupos De anuncios cada uno Con cinco videos O cinco artes En cada uno de los grupos Y aquí yo puedo combinar Varias cosas Y en este esquema Yo puedo combinar La estrategia local Local comercial Puedo combinar Puedo combinar Una segmentación profunda Puedo combinar Diferentes tipos de lead magnets Puedo combinar También Este Diferentes buyer persona Aunque el buyer persona Se ajusta a la campaña Pero puedo crear varias campañas en simultáneo Puedo crear Para el que más Para acá Ah Diferentes landing ¿Sí? Landing o mensajes Etcétera Entonces Todo esto yo lo puedo combinar acá ¿Sí? Puedo hacer un montón de combinaciones Como les decía Dependiendo del saco de la pedrada Es decir Dependiendo del tipo de cliente Dependiendo del sector Así va a ser la estrategia Que voy a utilizar ¿Sí? Cuando veamos Ya vimos lead magnets Ahorita Ya sabemos cuáles son Los lead magnets Eso ya lo tenemos claro Cuando veamos La parte de Facebook Vamos a ver un poquito De segmentación profunda ¿Y a qué me refiero? Pues segmentación profunda Y lo vamos a ver Ahorita En este momento Vamos a ver lo que es El buyer persona ¿Ok? Y esto creo que ustedes Ya lo conocen Aunque vamos a ver Posiblemente lo que son Los landing De forma rápida Aunque ya vimos Un poco de eso Cuando vimos los CRM Que ya vimos ahí Que por ejemplo En En Mailchimp O en el otro ¿Cómo se llama? Bueno Casi todos los CRM Tienen para ser Una landing page Casi todos ¿Ok? Y Ah Me faltan dos estrategias Que explicar Que serían las estrategias De retargeting Y el bazookazo ¿Cuál es el bazookazo? El bazookazo Es todo lo contrario A esto Absolutamente Y abismalmente Todo lo contrario Es decir Vengo yo Y la estrategia Del bazookazo Es simplemente Agarrar un grupo O dos grupos De anuncio Hacer dos o tres Videos o artes Cada uno De ellos Y hacer una segmentación Digámoslo así Normal No tan profunda Y aquí yo veo Cuál de estos dos grupos De anuncio Me funciona más Y luego dejo solamente uno ¿Y por qué le llamo A bazookazo? Porque no es tan compleja La campaña Y le llamo a bazookazo También porque De una sola vez Me lanza No a una landing Sino que a un mensaje Ya sea en Facebook O un mensaje O sea Facebook me refiero al Messenger O un mensaje En Whatsapp ¿Sí? Por eso le llamo yo Esa estrategia En bazookazo ¿Por qué? Porque es algo Más No tan complejo Es algo que va Un poquito más masivo ¿Sí? Y no tiene Tanto Tanto detalle ¿Verdad? No tiene tanto detalle En la campaña Hay sectores que Se pueden ocupar Este tipo de estrategia Como les decía Dependiendo del sapo La pedrada Hay Hay momentos Donde sí no se puede Por el tipo de Producto o servicio Si necesita algo Un poquito más complejo Pero hay productos O servicios Que sí se prestan Para eso Y la otra Estrategia Que era La de retargeting Esta la vamos a ver Cuando veamos Lo que es el Embudo de ventas O el embudo de conversión Que si alcanza el tiempo Lo vemos ahora Si no pues Lo terminamos de ver El día de mañana ¿Alguna pregunta De todo esto? Antes de entrar Al buyer persona ¿No hay preguntas? Continuamos No, todo claro Todo claro O muy confuso Y enredado No Bueno Yo no lo siento Tan confuso Pero No sé Hay compañeros Vamos a ver compañeros Hablen ahora O callen para siempre Bueno Yo no lo siento confuso Solo que Bueno Usted dice que hay que Hacer los grupos Y todo Pero es necesario Como hacer Bastante Por decirlo así Como le comentaba Dependiendo del Zapo la pedrada Por ejemplo La estrategia Deba su caso Yo a veces Solo he hecho Un grupo de anuncios Con tres anuncios Cuatro anuncios Máximos Entonces Y de repente Solo dejó uno Al final O sea Depende 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 De que tan Compleja sea La campaña Depende De que tan Complejo Pueda ser El producto Servicio Que estemos Ofreciendo Así de complejo Va a ser El funnel Que vamos a crear ¿Sí? Porque esto es un funnel Inclusive aquí Podríamos hablar Lo del retargeting También Que podríamos agregar Otra campaña Solo de retargeting ¿Sí? Como les comento Eso va a depender Dependiendo De lo que estemos Vendiendo ¿Ok? Aquí solo estoy mostrando Todo el panorama Completo Pero Como les comento No es necesario Que hagan Todo esto Sino que Pueden ir probando De repente Dicen Bueno Voy a Voy a probar Con el paso Algo más sencillo Eh Un Un segmento Bien específico Eh Un poquito grande Ver el segmento Y tirar Publicidad Con un buen Presupuesto Y posiblemente Ahí le funcione Si no le funciona Entonces hay que cambiar Ahora bien En esto del marketing Digital Hay algo Que es muy importante Aclararlo a los clientes O a las personas Que quieran hacer esto Y es que no hay Una fórmula perfecta No hay una fórmula Mágica ¿Y cómo se logra Entonces? Probando Así de sencillo Probando Así se logra Lo único Que las pruebas No van a durar Tanto Uno hace pruebas Cortas Si por ejemplo De uno o dos días Por ejemplo Esto Si yo hiciera Una campaña Exactamente así ¿Cuánto tiempo Me duraría? Bueno Primero Para empezar Esto de acá Sirve para hacer Un proceso De eliminación De todos estos Yo voy a eliminar Por decir algo Todos estos grupos Y de repente Me puedo quedar Perfectamente Con lo que Es Sí Porque ya hice Las pruebas O sea De repente Pasan dos Tres días Ok Vamos a ver Cuáles son los resultados De la campaña De todos los grupos Y de repente Puedo decir Que el grupo uno Es que tiene mejor resultado ¿Y qué pasa? Afuera Todos los demás Ahora bien De aquí ¿Cuál de todos los artes O los videos Me funcionó más? Sí Ahí voy con el proceso De eliminación Yo elijo Uno o dos Uno o dos Artes Que me funcionaron más Y ahí dejo mi campaña Y no la toco Y todo el presupuesto Que yo estaba gastando En esto Lo redirijo Simplemente A ese arte O a esos dos artes Y ahí lo dejo ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya testé Esto se le llama testeo Uno va testeando ¿Sí? De repente ¿Cómo yo llegué A esta conclusión? Bueno De repente vine yo Y comencé a eliminar grupos Dije yo Ok Este sí no me funcionó Así que Uy Me borró todo Bueno Este no me funcionó Así que fuera ¿Verdad? Y de repente En los siguientes dos días Este tampoco Así que fuera De repente seguí Ok Este no me funcionó Fuera Me quedé entre estos dos Y de repente Digo Ok Ya vi que Este es definitivamente El que me funcionó más Y lo voy a quitar Y de aquí Solo me quedo con Probablemente Un arte O un video Y se acabó Y ahí dejo la campaña Sí Ahí la dejo Pero que ahí se fue un testeo De repente Yo puedo crear Un montón de campañas En simultáneo Con todos estos Con todos estos Este elementos Con todas estas estrategias Yo lo puedo hacer perfectamente ¿Para qué? Para ir testeando Y ver cuál me funciona más Sí Porque de repente Es un sector Que yo no tengo Ni la más remota idea De lo que podría funcionar ¿Sí? No tengo ni idea Entonces ¿Qué pasa? Comienzo a testear De esta manera De repente A una campaña Que se haga su caso De repente Otra campaña Local comercial De repente Otra solo De segmentación Profunda De repente Solo con diferentes Y así voy ¿Verdad? Voy testeando A ver cuál me va a funcionar más Obviamente Uno ocupa El sentido común ¿Verdad? Uno dice No Este quizás Me va a funcionar más Este tipo de campaña La otra no Y así vamos ¿Verdad? Y así vamos Y obviamente Pues la experiencia Uno le va a enseñar ¿Alguna pregunta? No hay preguntas ¿Estamos ahí caballeros? No hay Ok Seguimos entonces Como dice la canción Seguimos Paramos Ok Fíjense que se me borró Una lámina No sé cómo fue Que pasó eso Pero Vamos a Recrear La información Rápida Para tener aquí El La información Control Z No es que Fíjense que yo creo Que cuando estaba haciendo Estas otras láminas Le cayó encima Y lo borré Algo Algo por ahí fue Porque ahora No se puede hacer nada No se puede hacer nada Es correcto Así que ni modo Bueno Pero es la Lámina del Bayer Persona Que creamos Que hicimos el día Que presentamos el día Ayer Me he dicho Que lo vamos a hacer rapidito Solo con la información No le voy a poner Tanto Piquete Solo para tenerla acá Y luego empezamos Con el perfil Del Bayer Persona Pasos para crear Un Bayer Persona Estos pasos son básicos Esta lámina Como les dije La presenté el día de ayer Pero por error Pues la borré ¿Sí? Entonces ¿Cuáles son los pasos? Número uno ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién es mi Bayer Persona? Es decir ¿A dónde vive? Aparte de eso Pues qué hace Qué no hace Cuántos años tiene Estado civil Cuánto gana Etcétera Lo que hablamos Al principio De pasos para segmentar El mercado ¿Quién es mi Bayer Persona? Ahora bien ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Mi Bayer Persona? ¿Quiere Lucir bien? ¿Quiere Ir de viaje? ¿Quiere tener Buena salud? ¿Qué es lo que Quiere mi Bayer Persona? Otra Sería ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere el producto? ¿Por qué? ¿Por qué quiere el producto? ¿Por qué lo quiere El Bayer Persona? ¿Sí? Y la otra sería ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo? ¿Cómo lo quiere? Voy a poner esto Más bonito Oiga Voy a rehacer La lámina que borré Este Pero solo para efectos De aprendizaje ¿Cómo quiere el producto? ¿El servicio? ¿No quiere el contado? ¿El crédito? Etcétera Bueno Y una vez teniendo esto Esto sería como lo básico De aquí Usted puede sacar Un perfil de un Bayer Persona Para después irse a Facebook Y hacer la segmentación Ahora bien Le voy a enseñar Otra técnica Un poquito más completa Sobre Cómo desarrollar un perfil De un Bayer Persona Y esto va a ayudar mucho Esto le va a ayudar mucho Esto le va a ayudar mucho Para entender el tipo de persona A quien vamos Y de repente Tener una mejor perspectiva Y mejores resultados En la campaña Yo recomiendo Colocar un avatar Y un nickname ¿Sí? Un avatar Y un nickname Por ejemplo Le vamos a poner Un nickname ¿Cuál podría ser? Por acá Podría ser El Cliente Metódico ¿Sí? Por decir un Metódico Yo voy a hacer Por decir un Un detalle ¿Verdad? El cliente metódico Y aquí yo puedo Encontrar un avatar Vamos a irse a Google Y le vamos a poner Un avatar Esto nos va a ayudar A que nosotros Mentalmente Identifiquemos Identifiquemos A nuestro cliente ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver Este método Vamos a buscar Por aquí Un avatar Bueno Esto podría ser ¿Verdad? Podría ser Esto O usted puede hacer El dibujito También Pero no necesariamente Lo tenga que agarrar De acá Aquí está Mi cliente Metódico Aquí está El avatar Le voy a poner Nombre Y Figura ¿Cómo es mi cliente? ¿Sí? Y luego Continúo ¿Quién es mi cliente? ¿Cuántos años tiene? Yo podría poner Uy Perdón Vamos a ver ¿Cuántos años tiene mi cliente? Mi cliente Tendrá Pues probablemente Por el menos De la segmentación De mercado Entre 25 A 40 años Género Puede ser Masculino Femenino O Puede ser No importa ¿Verdad? Ambos Podría ser ambos Ciudad ¿A dónde va a ser? Aquí Aquí ya podría funcionar La parte geográfica Podría ser En El Salvador O San Salvador Estado Civil Si va dirigido A una persona casada A una persona soltera ¿Sí? Divorciado Puede ser también Por ejemplo ¿Qué? Un portal de citas Podría ser Una persona divorciada O persona que esté casada Que necesita Un abogado de divorcios Obviamente Tiene que estar casado ¿Verdad? Si no ¿Para qué va a querer Un abogado de divorcio? ¿Sí? Ahí podría entrar En eso ¿Verdad? Estado Civil Etcétera Eh Digamos hasta soltero Soltero ¿Hijos? ¿Tendrá o no tendrá hijos? Depende Madre soltera Padre soltero ¿Sí o no? Vamos que no Aquí vamos conociendo El perfil del cliente ¿Sí? Siguiente ¿Qué hace? ¿Sí? Cargo Es obrero Supervisor Mando medio Administrativo Administrativo ¿Cuánto gana? Eh Tal vez podría ganar Unos 500 dólares Otros ingresos ¿Qué otros ingresos Podría tener? Bueno Eh Como es metódico Por lo general Ha de tener Eh Quizás Ahorro ¿Verdad? Y aparte de eso De invertir En alguna Otra cosa Tal vez tiene Algún otro negocio Aparte Y quizás le genera Unos 200 dólares ¿Sí? Porque es un cliente Metódico Ya tenemos ahí El avatar ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros Tener un perfil O Imaginarnos A alguien Específicamente De ahí vemos Hobbies ¿Qué le podría gustar A este cliente? ¿Le podría gustar Ir a la playa? Al cine 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 compras Etcétera ¿Qué hará En su tiempo libre? Bueno Que aquí sería El revés Vamos a ver Sería ¿Qué haría pegar? Ahí está Y aquí sería Hobbies Un área En bicicleta Terepiste Terepiste Contenido ¿Qué tipo de contenido Podría buscar En redes sociales? Bueno ¿Qué es lo que Le vamos a vender? Obviamente Tiene que tener Que buscar Ese tipo de contenido ¿Verdad? Por ejemplo Si es una persona Que nosotros Le vamos a vender Artículos deportivos Por ahí creo que había Alguien que vendía Eso En los Ejemplos Que pusieron El día de ayer Si hubiese Alguien que Vendiera eso Entonces puede ser Relacionado Al deporte ¿Ok? El siguiente ¿Qué hace con su dinero? Como es un cliente Metódico Obviamente Ahorra ¿Verdad? Y muy probablemente Tenga sus deudas Pero controladas O no las tiene ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué tipo de artículos? Deportivos ¿Qué marcas Posee Bueno Me gustaría Por ejemplo El ejemplo Que pusieron de ayer De artículos deportivos Tal vez Nike Tal vez Adidas Adidas Procasio de Cribeva Etcétera ¿Verdad? ¿Qué marcas anhela? Tal vez un Reebok Yo nunca he tenido Un Reebok Posiblemente O nuestra marca ¿Verdad? Creo que así se escribe ¿Verdad? No me equivoco ¿A dónde compra? ¿A dónde compra? Podría comprar En línea O podría comprar En el centro De San Salvador ¿Cuánto gasta En este tipo de artículos? Un promedio Un aproximado ¿Sí? ¿Cuánto podría gastar? Muy probablemente Tal vez unos 100 dólares Cada cierto tiempo ¿Tendrá deudas O no tendrá deudas? Si es un cliente metódico Muy probablemente Tenga pocas Ya si es un cliente Compulsivo Muy probablemente Tenga un montón Ahora vamos a la parte De la identificación Esta parte es bien interesante Porque aquí Nos podemos imaginar Qué le está pasando Ahora mismo Y cómo se siente Al respecto ¿Sí? Está interesado En el deporte ¿Sí? Está interesado En el deporte Y desea Y desea Estar En forma ¿Ok? ¿Y cómo se siente al respecto? Podría sentirse mal Con baja Autoestima ¿Sí? Con baja autoestima ¿Por qué? Porque quizás Era deportista Y por cuestiones De trabajo Pues ya no consiguió Ya no consiguió Y quizás Aquí viene la parte Donde nosotros entramos Con la solución ¿Sí? Aquí ¿Cómo vamos a solucionarlo? ¿Qué es el problema que tiene? ¿Y cuál es la promesa Que nosotros vamos a realizar? ¿Cuál es la promesa? Bueno Que con los artículos Con el producto Le ayudamos A Cumplir Sus sueños De estar en forma ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque todo esto Es lo que yo voy a colocar En mis campañas ¿Sí? Esto es lo que yo voy a transmitir A través de mis videos Que yo haga Es lo que voy a transmitir A través de mi información ¿Ok? De ahí vamos con la siguiente Que sería La expectativa Del cliente ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué sueños, anhelos O objetivos tiene? ¿Y cómo le hacen sentir Sueños, anhelos Y emociones? Bueno Veamos El cliente como quiere El objetivo Es estar En forma ¿Sí? Ese es el objetivo ¿Y cómo lo va a hacer sentir? Pues Lo va a hacer sentir Eh Con una mejor Autoestima ¿Sí? Una mejor autoestima Eh Se va a hacer sentir Como una Persona De éxito ¿Sí? Una persona De éxito ¿Ok? Aparte del acento Al éxito Ahora bien Esta parte Bien interesante La parte De las objeciones Cuando uno Por lo general Vende Algo Siempre 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 O casi siempre Van a dar Objeción ¿Cuáles podrían ser Esas objeciones? ¿Sí? ¿Sí? Ok Esto de acá Chicos No le hagan caso Donde dice Visión de la marca Esto era para un cliente Se me olvidó quitarlo Era algo que nosotros pusimos Cuando hicimos este ejercicio Con un prospecto Con un cliente Se me olvidó quitarlo ¿Verdad? Pero es un detalle Bien interesante Es la visión de la marca La marca se conecta Con las personas Que se apropie de la marca Ayudar con tips De información Es decir Valor agregado Que se sientan dueños De la marca Ok Esto es Como les decía Pues es algo Que lo preparamos Para un prospecto Y se me olvidó quitarlo Pero No está además De una información interesante Vamos a ver Características De producto O servicio ¿Cuáles son las características? Ok Y cuáles son Los beneficios Diría yo Los beneficios es Comodidad Comodidad Otro beneficio Podría ser Porque como estamos Hablando de marcas De zapatos Comodidad Podría ser Este Durabilidad Ya se sabe Que el tipo de marca Dura bastante Seguridad Al momento De ejercitarse Pensamiento De no compra O sea Porque el cliente Me va a decir Que no Tal vez podría ser Por el precio Dudas Sobre La calidad Podría ser También Este Desconocimiento De artículos ¿Verdad? Entonces Estas son Cuando uno Realiza la campaña Viene y toma La información Esta Estamos viendo Ahorita ¿Sí? Y crea Su copyright ¿Qué es el copyright? El copyright Es el texto Persuasivo En el cual Yo voy a colocar Todo lo que hemos Estado viendo acá Todo esto Toda esta información Yo lo agarro Y Agarro Agarro Mi copyright Por ejemplo Ya sé Quién es Mi Persona Estas son las Características Ahora bien Esta parte Es la parte De la compra Dice Podría poner Un copyright Como por ejemplo Así Te sientes mal Porque no tienes Una buena figura Nosotros te ayudamos ¿A través de qué? Con esta oferta De calzado Para que tú puedas Estar En forma ¿Sí? Ayudamos a cumplir Tus sueños Si tu objetivo Es estar en forma Te vamos a ayudar A través del calzado ¿Verdad? ¿Cuál es su expectativa? Vas a mejorar Tu salud Vas a mejorar Tu físico Y te vas a sentir Una persona Exitosa Y ahí de repente La objeción ¿Cuál es la objeción? El precio Y ahí podemos decir Dentro del copyright Por decir algo Algo así como Si dudas Por el precio Te hacemos Un descuento Especial Ahí estamos Quitando La objeción Precio ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le va a dar Un descuento Especial O sea Ahorita me estoy Inventando el copy ¿Verdad? Pero quizás Algunas palabras Van más que otras Pero más o menos La idea ¿Verdad? La idea ¿Dudas sobre la calidad? Entre paréntesis Solo manejamos Marcas de prestigio Nike Adidas Rivo ¿Verdad? Desconocimiento De artículos Nosotros te asesoramos Para saber Cuál puedes Comprar Y ahí ven Elite Magnet Ven y hazte Una prueba Gratis Ok Y para eso Funciona Esta plantilla Que por cierto Se la vamos a dar Como les decimos Se la vamos a dar Para que ustedes Pueden desarrollar Su Fire Persona Y de aquí Sacar los copies Porque para eso Funciona eso Sacar los copies Sacar la estrategia De campaña Y por dónde Nos vamos a ir ¿Alguna pregunta? O ya se durmieron todos No Estamos vivos todavía Están despiertos todavía Todo bien Todo bien Casi Casi Pero vamos Bueno Si no tienen preguntas Pues continuamos El día de mañana Con todo lo demás Todo bien ¿Todo bien? Todo Excelente Perfecto Entonces Si todo está claro Pues seguimos El día de mañana Con todo esto Y armando poco a poco La que es la campaña Pasen una feliz noche Dios me los bendiga a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Andes 的 Andes